Hay unos ojos oscuros que miran inquietos sin mover sus cejas y hay una boca que quiere decir lo que quiere pero no la dejan un cuerpo de adolescente con sangre templada por las primaveras y una cintura de tierra que empieza a moldearse para la cosecha y unos andares seguros algo descarados que enseñan tus piernas y un animal escondido esperando el momento de alzar su cabeza Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Piensa dos veces lo que haces antes de beber unas aguas tan frescas Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Aún no conoce el amor pero espera su voz con la puerta entreabierta Aún no conoce el amor pero espera su voz como el fuego la leña Una gaviota perdida se entrega dotada a mi barco en cubierta Y yo la miro y me mira Y me mira, la quiero y me quiere Y le vuelven las fuerzas Luego se aleja volando y dibuja un adiós con sus alas perfectas Yo le sonrío también Y una ola refresca mis manos abiertas Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Piensa dos veces lo que haces antes de beber unas aguas tan frescas Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Aún no conoce el amor Pero espera su voz con la puerta entreabierta Aún no conoce el amor Pero espera su voz Como el fuego la leña